... Segundo bloque de nuestra data universitaria aquí por la pantalla de Canal U y todo el multimedio de los SRT. Y seguimos porque el cierre del año académico ha dejado mucho, por decir, balances y proyecciones para el año que viene. Y fundamentalmente uno, al que nos vamos a referir, vos estuviste haciendo la nota, así que sabrás. Calculo que somos los mínimos. Lautaro y yo estuvimos. Claro, Lautaro y vos, todos los dos. Bueno, con el titular de odontología. Que nos da un anticipo exclusivo para nuestro Canal U. Porque sabíamos que se está trabajando arduamente ahí por el hospital odontológico. ¿Y qué pasa? ¿Eh? ¿Viene o no viene? ¿Viene o no viene? Y se lo preguntó Lautaro Iturria de Empezano. Ah, fue Lautaro. Sagaz al momento de preguntar y de impulsar para que nos den anticipos a nosotros. A ver. Ha sido un año, el primer año que estamos en esta gestión. Un año bastante desafiante, comprometido en muchos aspectos. Bueno, socialmente, políticamente, sanitariamente. Lo cual la facultad de odontología no ha quedado al margen de toda la situación que se vive a nivel país. Y particularmente, también a nivel facultad, ¿no? Nuestra facultad, todos saben que tenemos una particularidad que es la práctica profesional. Y que esta salida de la pandemia nos ha costado volver a reestructurar toda una nueva forma de trabajo. Ya desde la época de la pandemia y en este momento en que todavía estamos transitando de alguna forma. El desafío mayor fue tratar de ponernos al día, de normalizar lo que estuvimos viviendo en las épocas más álgidas de la pandemia. Pero bueno, a pesar de todo eso, también un año con muchas novedades y con muchos logros. Estamos embarcados en un plan de estudio nuevo, que en eso ha trabajado toda la comunidad de la facultad de odontología de una manera muy participativa. El plan de estudio prácticamente ya está en sus etapas finales, lo cual nos enorgullece. Y quiero en este momento agradecer a toda la comunidad de la facultad todo su compromiso, empeño y trabajo que ha realizado. Y quizás el logro más importante o el hecho, el acontecimiento más importante para nuestra facultad en este año fue la creación del hospital odontológico por parte del Consejo Superior, el hospital odontológico de la Universidad Nacional de Córdoba, que marca un antes y un después para nosotros. Esto también nos reclama ahora muchos desafíos. Ya empezamos, ya estamos en la etapa final de la primera etapa de la puesta en marcha de este hospital, que significa reestructurar algunas partes edilicias, acomodar cómo va a funcionar este hospital, para tratar de empezar a ponerlo en marcha, aunque sea, como te digo, en esta etapa inicial lo antes posible. Por supuesto que el desafío es grande porque lleva muchos periodos hasta que lleguemos a la meta final, que es la concreción del hospital como lo tenemos planificado, ¿no? Pero bueno, el tema es empezar y empezar con mucho ímpeto y con muchas ganas para lograrlo. Épocas de fin de año, por supuesto, y épocas de alumnas y alumnos que llegaron de otras latitudes y que se están yendo. Sí, esto de la movilidad, del intercambio, que es tan importante porque muchos de los que vienen para acá, también muchos van de acá para allá. Y también se están volviendo. Exacto, momento de regresos para pasar las fiestas con sus familias. Algunos terminan, ya han terminado el año, el trayecto que han venido a realizar. Alumnas y alumnos extranjeros de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Así es, así los despedían. Hola, mi nombre es Ana, soy brasilera. Estoy en intercambio en la UNC. Comparo para ustedes un poco de mi experiencia, que fue muy buena, tanto de la parte profesional también como la personal. Convido a ustedes para conocer la Facultad de Brasil y también para participar de programas acá con otros chicos, con otros países. Yo soy Alexandre de Franja, un francés que está en intercambio acá en la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Y fue una experiencia muy buena de un punto de vista intelectual, porque hay cosas que se hacen en Argentina que no se hacen en Francia. Y también una buena experiencia con la gente de la Facultad y la gente de Argentina en general. Estoy acá en la UNC, la Facultad de Ciencias Agropecuarias, siendo alumna mía. Y ven acá para hablar un poco sobre mi experiencia acá, que fue linda, la recepción fue excelente, que los colegas de clase son muy integrados, son muy bien. Yo soy Alexandre, soy francés, estudio la carrera de Zoltexista acá en la CCA. Estoy de intercambio y fue una buena experiencia, aprendí muchas cosas sobre la ganadería, todo eso. Y fue también una buena experiencia humana, porque encontré muchas agentes, hijos de la Facultad, todo eso. Con el acero está muy bueno. Está muy bueno. Sí, muy bueno. Muy bueno. Después vamos a ir viendo de otras facultades también. También, por supuesto. Ahora nos vamos a ocupar de la entrega de un honoris causa, Universidad Nacional de Río Cuarto, justamente a este matrimonio, formado por Gustavo Berti y por Alicia Schneider, que en 1988 perdieron a su hijo Nicolás, y por ello crearon el grupo Renacer, para los padres que pierden a sus hijos. El ser humano está preparado para ver partir a sus generaciones anteriores, a los que los han precedido, a sus padres, pero nunca están preparados para perder hijos. Exactamente. Y bueno, pero este grupo trabaja sobre tal vez el amor que se perdió, para poder transformarlo en otro tipo de amor, digamos, más en la vida. Y evidentemente ha tenido tanta repercusión el trabajo del grupo Renacer que ha salido de las fronteras de la Argentina, llegando, por ejemplo, de Río Cuarto. O sea, salió de Río Cuarto. Uruguay, Paraguay, Chile, Colombia. Colombia, todo. Exactamente, hasta México, España, Panamá, Australia. Talia, fíjense el trabajo cuando se hace bien, desde buena ONG, a dónde llega. Y evidentemente, por esta misma razón, es que recibieron el honoris causa en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Estoy súper orgullosa de mis papás por la labor que han hecho. Y la verdad que, para mí, lo más importante en ese momento, cuando mi hermano falleció, que yo sentí no solamente que lo había perdido a él, sino que había perdido a mi familia también, mi mayor preocupación en ese momento era, ¿cómo voy a hacer para seguir adelante con mi vida? Y cuando ellos empiezan con la tarea de renacer y veo los resultados, los frutos de ese trabajo que ellos hacen, que ellos empiezan a recuperar la sonrisa y las ganas de vivir y de vivir bien, y empiezo a conocer a otros padres que también están transitando por lo mismo, para mí fue como un bálsamo, como un bálsamo de alivio, de paz y de saber que, bueno, hay esperanzas y voy a recuperar a mi familia. Desde ese momento, siempre los acompañé dándoles mi permiso para que viajaran a donde tuvieran que viajar. Yo me quedaba en casa de alguna amiga o con mi abuela porque yo sabía que a ellos les hacía bien y que les estaban haciendo bien a un montón de otros padres. Entonces, para mí fue fue una enorme alegría y un orgullo ver todo lo que estaban haciendo. Y ahora, la verdad que esto, para mí, es una felicidad enorme porque creo que realmente, realmente lo merecen. ¿Y hay contacto con otros hermanos que han perdido a sus hermanos también? Sí, hay un grupo de hermanos que funciona en Buenos Aires, pero, bueno, por el tema de las diferencias de edades es muy difícil generar un compromiso como con los padres, ¿no? Más allá de que el sentimiento es distinto y los hijos, nosotros seguimos adelante con nuestros proyectos de vida. Pero siempre hay algunos hermanos que se juntan, sobre todo en Buenos Aires. Qué lindo, hermoso, hermoso trabajo. Bien merecida distinción. Dejamos la Universidad Nacional de Río Cuarto y nos vamos a la Universidad Nacional de Villa María. Así es, se cerró un programa justo. Sí, sigamos estudiando, ¿no? Es importante. Un programa de la Universidad Nacional de Villa María. La Secretaría Académica realizó el cierre anual del programa Sigamos Estudiando con la entrega de certificaciones a quienes participaron de la propuesta. La iniciativa, que es impulsada por la Secretaría de Políticas Universitarias, el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, junto a la UNBM, tiene como propósito generar y promover estrategias pedagógicos, formativas y tutoriales orientadas a finalizar la escuela secundaria y a optimizar el ingreso y la permanencia en el nivel superior universitario. Estamos realizando el cierre del año del programa Sigamos Estudiando. Esto es un programa que está generado desde el Ministerio de Educación de la Nación en el marco de la articulación entre las universidades y las escuelas secundarias. Esto ya es un recorrido que la universidad viene trabajando desde hace más de cinco años. En ese marco se ha creado el Consejo Asesor Educativo en donde la universidad convoca anualmente a todas las directores y directoras de escuelas y a las supervisiones bajo la supervisión de lo que es el Ministerio de Educación de la provincia y trabajamos una planificación de articulación que implica distintas acciones, entre ellas obviamente lo que es el conocimiento de la universidad por parte de los estudiantes que están finalizando la escuela secundaria, de toda, digamos, de la universidad y de todas las carreras, de todas las propuestas académicas que la universidad tiene, pero también otro conjunto de acciones que tienen que ver con distintas necesidades que plantean las escuelas secundarias, de charlas, conferencias, cursos, tanto para estudiantes como para docentes. Para nosotros es muy importante este vínculo, este diálogo, este trabajo permanente, porque nos permite también anticiparnos a la llegada de nuestros estudiantes y ver cuáles son las distintas trayectorias que han realizado, tanto en escuelas públicas como en gestión privada, y cuáles son tal vez las distintas dificultades que han tenido en la última etapa de su trayecto en la escuela secundaria y que luego van a poder tener en nuestra universidad. ¡Qué buen programa, eh! ¿Te emocionamos, Mónica? No. ¿Estás hablando? No. No, 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 no. El alimea los ojos. Lo que pasa es que en este programa entre nota y nota pasan cosas. Ah, claro, exacto. Y producen... Pasan cosas. Sí. Bueno. Y producen risas hasta las lágrimas. Claro, sí, exactamente. La gente lo entiende, ¿viste? No, no, pero lo importante es que no se preocupe. Nosotros dos sí. Exacto. No se preocupen, estamos normales. Está... Bueno. Pónele. Nos vamos. Nos vamos. Sí, después lo hablamos bien. Gracias por acompañarnos a todas y a todos. Chau, chau. Chau, chau. Hasta luego.